El grito de la barra Corre tras el grito, atrápalo con la mirada Cuéntame hasta cinco y vuelve a soltar un grito No molestes por favor con tus gritos a los demás Intentar no molestar, solo gritar ¡Hey! 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 ¡ Corre, salta, vuela, corre tras el grito Intenta atraparlo y suelta el último grito